Bueno chicos, estamos en un nuevo video hoy. Se acaba de mover. Se está moviendo chicos. Lo están viendo. Se está moviendo. ¿Viste? Algo raro pasa en este juguete. Capitán América, ¿te pasa algo? Chicos, se está moviendo. Se está moviendo. No, chicos. ¿Viste? ¿Vieron? Mírenlo con sus propios ojos. Se está moviendo el juguete. Capitán América, ¿está bien? Se está moviendo. Se está moviendo la pierna. ¿Vieron? Este juguete está re loco. Ahógate, 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 juguete tonto, ahógate. Vamos a abrir la almohada a ver si está. ¡Desapareció! Apareció de vuelta chicos. Creo que estoy loco. Este juguete tiene vida. Tiene vida. Tómatela. Deja de decirme tomate el auto, te doy una piña. Soy Capitán América. Te estoy persiguiendo, te estoy viendo, eh. Te estoy viendo, eh. Te estoy viendo, eh. Chicos, se movió. Chicos, este juguete ha actuado ahora la noche. Les muestro un video. Adiós. X La 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 La, 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 la... La, 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 la...